Muy buenas tardes a todos, estamos aquí en la comunidad de San Lucas Tolimán, justamente donde está el hospital Monseñor Gregorio Schaefer. Debido a la situación de la crisis que hay a nivel mundial con el aparecimiento del coronavirus, se ha creado la clínica respiratoria que está instalada en esta área del hospital y está creada básicamente para poder clasificar a las personas con enfermedades respiratorias. Y esto es más para poder saber sobre las personas que tienen ese riesgo de tener la enfermedad. Se hace una clasificación para poder buscar la manera de evitar que haya más contagio dentro de nuestra comunidad. Muchísimas gracias por su apoyo económico, por todas sus bendiciones, sus oraciones para nuestra comunidad de San Lucas Tolimán. Y gracias a todo ello hemos logrado tener y hacer la clínica respiratoria, una clínica rápida para la protección de las personas en la salud respiratoria y en la gente de nuestra comunidad.